Cuando se acaba Forte, el viejo trapo de limpieza intenta atacar de nuevo. ¡Volver, volver, volver! ¡Urgente! ¡Otra Forte! Forte limpia, absorbe y es la más económica. El trapo definitivamente fuera de su cocina. Y ahora, nueva toalla de papel Forte blanca. El blanco Forte, tan absorbente y económica como siempre. ¡Yo me muero! ¡El blanco Forte!